Amor, sé que tú eres mi verdad, eres mi verdad, tú eres mi verdad. Escuché esa conversación, pero no pude evitarlo. No sé, supongo que el destino me puso ahí. ¿Pero qué están hablando, Ana? ¿Estás sin mi papá? Ay, Luca, tú sabes que lo que menos quiero en la vida es lastimarte, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos un pacto, la verdad ante todo. Bato, habla, por favor. Quiero que sepas que cuentas conmigo hoy, mañana, siempre, todo el tiempo. Patricia, por favor. Sí, 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 ya, ya sé, ya sé. Luca, Anastasia te engañó con... con Ernesto. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Yo escuché cuando Anastasia le dijo a Ernesto que podían volver a ser amantes como antes. Mi papá, amante de Anastasia. ¿Estás segura? Claro, claro que estás segura, si no, no me lo dirías. Lo que pasa es que no lo puedo creer, es mi papá. Luca, Luca, también es mi papá. Y esto me duele muchísimo. Lo conocí 17 años después y vi con las porquerías con las que me encuentro. Gracias por decidir. Gracias. Gracias por ver el video.